¿Que se puede subir? ¿Que se puede subir? Te escucho, ¿Hora de irse? No escanees con prisas, podrías pasar por algo de valor Vale Falta un recurso por descubrir No escanees con prisas Vale, es otro glaciar esto No escanees con prisas Vale Vamos a ver Que se supone que es esto Panas? Vamos a ver Quiero que agujereis a todos esos robots No quiero ver uno solo que no esté sangrando tuercas ¿Me oís? Sí, Capitana Armas en ristre Es su entrenamiento, no el mío Por esto hemos entrenado Todo despejado No es que se están en la gente No hay ningún problema No hay ningún problema ¿Cuándo ni dónde puede atacar el enemigo? ¡Bien hecho! Cada día es no... ...que en nuestro caso es la violencia. Como comandante, quiero que os llene de orgullo vuestra labor. Dominad este arte y masacrad sin límites a vuestros enemigos. Pero recordad, aunque recurramos a la guerra, el fin es la paz. No luchamos por los elogios ni por la gloria. Luchamos por nuestros compañeros, por las colonias unidas y por los sistemas colonizados. Tengo varias ideas sobre nuestro programa de entrenamiento, pero al mando no parecen interesarles. La eficiencia es impuesta a un reclutante, pero nos convertiremos en soldados. No hay nada como el olor a humo saliendo del chasis de un robot destrozado. Ok. Vale, desde aquí... Vamos a ir para allá. ¿Dónde está el restaurante más cercano? Ja, ja. Vamos a ir para allá. Vale. 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 Otro glaciar fundido. Oh, mira. Despertarararararararararararararararararará Gracias por ver el video. Vale. Lo más cercano ahora... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Quiero comprobar una cosa. Vamos para allá. Hay que recuperarlo entero y gastarlo entero. Vamos para allá. 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 Vale, de aquí no puedo pillar nada. Vamos para allá. 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 Nos falta literalmente una de flora y un recurrido.